¿Cómo están? Yo soy Menxierra Y espero que donde sea que vean este video se encuentren muy muy bien Estamos de nuevo aquí con Nate en Uncharted 4 ¿Es eso? ¿Un galeón? Sí, eso parece Voy a posuir aquí Solamente para recordar, ya saben, la historia Estoy jugando para recordar la historia Antes de que se estrene Uncharted The Lost Legacy Aunque no tenga nada que ver con Nate Todos los barcos de los piratas que decidieron venir a vivir acá Parece que podemos bajar por aquí Sí, parece seguro Tan seguro como todo en esta isla O sea, para nada seguro Eso fue prudente Nos acercamos a ellos ¿Qué fue eso? Uy Ahí está Sam ¿Podréis parar de aquí? No fue una mala idea, sí lo sé, lo sé Primera muerte de las 10.000 que habrá en esta zona ¿Y de aquí de dónde es como escapo? Pues no sé si así debía haberlo hecho Pero sí lo hice Como que ya lo había visto Pero es un poco difícil Apuntar desde aquí Me lleva Me van a terminar matando Bueno, ya les dije Ya lo vieron en otros capítulos En otros capítulos de mi serie He muerto muchísimas veces Y ya tengo que cubrirme Esto es una granada Que está muy cerca Tengo que recuperar vida Ya tengo que llegar a esa parte para cubrirme Me van a dar de balazos Ahí vamos No No Eso no resultó No, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ya morí unas cuantas veces Ya es hora de la Táctica cobarde Porque el arma que tengo Es realmente una basura Puede ser que todos me den O sea Es lo que no me gusta del juego Que no importa Como les digo La táctica del cobarde Porque Tengo armas muy malas No está mal Monte al cubierto Ven No, no, no Shit, la granada Que yo les digo Necesito otras armas En serio Es un chiste No poder Tener que hacer esto Lo siento Pero Si no, no dejo de morir Durante horas O sea, no es broma Estuve muriendo Una semana entera No les bromeo ¿Ya ven? No, no, no No sé quién me da Simplemente no sé Quién me da Sí, no sé dónde me tiré Shit Shit Que tiene Una mega arma Y me mata Perfecto La gente La gente que me está disparando No sé ni dónde estoy No sé qué fue eso O sea, ya vieron Es mame O sea, son dos Su puta madre Me mataron Tiene que ser broma Supongo que todavía tenía ¿Qué? ¿Cómo me mató? De solo agarrarme Jeje Shit Eso no tiene sentido Maldita sea Elena No podías hacer nada O sea, es que La inteligencia artificial De los NPC Que me ayudan Son una mierda La neta Más allá de mierda La neta Ponte a cubierto Ven Ah, qué bueno Elena Me alegro mucho Que le hayas dado A alguien Que no estaba ahí No puede ser que nos estén muertos Quisiera retroceder Elena Te lo jura Que quisiera retroceder El único problema Es que este juego está hecho Para avanzar Parece que en esta zona Se acabó Necesito más granadas A ver A ver A ver si no me matan esta vez Puede ser que no se mueran No puede ser que no se mueran así Cuanto más grandes Más difícil es arribarlos Ah no, en serio ¿Tú crees? Podría llevarme esto Pero no me sirve de gran cosa Al fin llega esta parte Maldita sea Demonio No, mala idea Mal idea Mala Malísima Hay que esperar Hay que recuperar vida Espérense Sí, voy a seguir usando esto O sea, no es ¿Que todavía tengo o qué? No puede ser Ah, está recargando Dios Acabo de morir Otra vez desde el principio Me mato si es otra vez Desde el principio No, gracias a Dios Ya me hizo este religioso Gracias a este juego Me matan tantas veces Y ya hasta empiezo a creer Elena, gracias por Por No, 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 no Y Elena parece ser Para peor que yo Creo que voy a salir Por algún lado De eso Ay, maldita Señor Claro Vamos a ver si alguna de estas cosas me sirve La verdad me siento muy muy tramposo Al estar con Bueno, de todas formas voy a terminar Luego termino Cambiando de arma Es que tienen que recordar que la dificultad Aplastante es muy aplastante Al principio el juego es muy fácil Pero ya en estas partes Ya es Ok, ya estoy jodido No llego a cubrirme O sea, no sé ni como Voy a llegar a cubrirme A la verga No puedo hacer otra cosa No me siento Con ganas de hacer otra cosa Más que esta Rayos ¿Sabes cómo quiero que sobreviva esto? Nah, ya se fregaron Yo voy a usar mi maldito truco El ramposo Ajá, sí, tú le diste Cúbrete el ramposo Cúbrete el ramposo Maldita sea No sé qué sigue A ver Quiero quedarme quieto un rato Todo se está poniendo cada vez más emocionante y frustrante a la vez Que ya les dije Que ya les dije esta dificultad es No debería llamarse aplastante Debería llamarse desesperante Son demasiados enemigos Cada vez más cerca Mierda Mierda, está inmovilizado Ay, Dios La cagué Pero Elena no sabe cubrir Eso es definitivamente Cierto Ay, sí Yo fui la que le dio, ¿no? A su madre, Elena Elena, acabas de acabar con ese desgraciado Oh, oh No, ya A su madre Este me va a matar No está muerto No puede ser que no esté muerto Ahora que Selena al final es algo medio útil Todavía quedan enemigos De eso estoy seguro Y la verdad es que no sé las granadas Que tanto tardan en recolectar ¿Qué tal si nos largamos de esta maldita playa, eh? ¿Qué tal si me ayudan a subir? Gracias Sí, pero ahora después nos hacemos nuestra reunión familiar Ahora hay que escapar de Estas malditas bazookas Yo necesito otras bazookas ¿Cómo quieres que responda a bazookas? ¿Cómo quieres que responda a bazookas? ¿Sí, bazookas? Bien, que estos los distraigan A mí me vale camón Ah, la mierda Tengo aquí Ah, shit Shit, shit, shit Claro, suena tan fácil Nate, ¿por qué volteas a ver A un lugar imposible de voltear? O sea, tienes un arma para disparar Estoy muerto Te vamos a atraparte con mil muertes Shit Me alegro mucho, Nate ¿Cómo rayos hay tantos enemigos? ¿Alguien me quiere testar? Eso fue error mío, lo siento, desgraciadamente el del cohete vuelve a aparecer, ya se muerde, no sé por qué Nate decide cubrir, voltear a ver. Necesitamos más RPGs. ¡Por allí, desde el otro barco! ¡El otro barco, güey! ¿Quién es para...? ¡Ay, ay! Es que hay más enemigos. ¡Deténgalo! ¡Genial! A ver, ya me dio eso, no sé si voy a morir. ¿En serio? ¿A buena hora me quitan el RPG? O sea, no jodan. A ver si tengo un arma horriblemente mala. ¿Cómo les digo? Horriblemente mala. Hijo, 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 hijo... ¡Porque llego hasta ahí él! Hijo, hijo, me van a matar Me van a matar, me van a matar Ahora podemos cruzar Ajá, sí, claro Sí, se nota que puedo cruzar Se nota muchísimo Lo fácil que va a hacer cruzar Bueno ¿Dónde estoy? Maldición Nos sigo de cerca Bien, vamos Ay, Dios, estoy justo Coño, ¿por qué te pones aquí, Nate? ¿Por qué, Nate? Ah, no, 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 no Espérate Tienen que dar la bonificación del arma Así Rápida Bueno, me di a mí mismo, pero ¿Por qué cargas solo cuando? No puedo No ves que me están matando aquí Hay un maldito camión ahí Hay un maldito camión ahí disparándonos Estoy muerto O sea, ya estoy en gris Y la cinemática apenas empieza Bueno Había olvidado el nivel bajo el agua Estoy algo fregadito Si muero mucho en el nivel bajo el agua Sí, 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 es mi culpa Por ahí Veamos Alguien ve un respiradero Yo no estaba ahí Me lleva Me lleva Estoy algo Jodido Sí, ya sé que estoy en problemas Amigo Y no, no puedo llevarlo A ver Al menos Otra arma Que me deje Que me deje Más o menos Bien parado Ajá Carga No es mi pedo No puedo apuntar No me da tiempo Estoy muerto Ah, bien Queda ese y el puto camión Los cuantos de estos camiones trajiste, Rafe El puto camión es un problema bastante grande Se marcha ¿A dónde se marchará? No sé Pero podemos hacernos con una, ¿no? Espero Te juro que si me vuelven a decir que no puedo llevar una RPG ahora Bien, cañón Estás acabado Cuántas Balas Se fue muy, 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 muy difícil Y es que no fui a buscar el RPG, aunque sabía que estaba Pero aquí estaba O sea, de ahí donde estaba yo Que me matan a dos disparos Era imposible Era mejor y más fácil hacer lo que acabo de hacer Y ya sé que se hace más fácil, pero Oh, no Oh, no Oh, shit Odio esto No tengo las suficientes balas Para acabar con este cabrón Ok, buena idea, Ney Tírate una granada a ti mismo No hay pedo Ah, las escaleras, ¿hacia dónde? Debo perder a este maldito camión Sí, eso es Te ocultaré aquí No podrás disparar Seguro estaré bien ¿Qué es el terrorismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Estos hijos no se rinden! ¡Detente! ¡Ya detente! ¡No! Ya no tengo balas ¡Puedo que el hermano conduciendo! ¡No! Necesito ayuda, amigo ¡Oh, Dios! ¡No recordaba esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Sally! ¡Uf! ¡Gracias, Sally! ¡Dame la RPG! ¡Y sal de aquí! ¡Dentendido! Eh... ¿Y dónde la dejó? ¡Bien, pássaro! ¡Digida a esos bastados! ¡En serio! ¡Con gusto! Bueno, dos va a tocar ¡Adiós, la libertad, idiota! Eso había sonado mejor en mi cabeza ¡Bien hecho, chico! ¡Sí, gracias por la ayuda! ¡Vamos! ¡Sí, muchas gracias! ¡Te saceré de ahí! ¡Ja! ¡Por favor! ¡Uf! Bueno Bueno, ya los encontramos Oímos las explosiones, pensé Sí, ese fue él ¿Lo salvaste otra vez? Lógico ¿Cómo estás? Bien Estuvimos en peligro, pero... Él me cubrió Hola Hola Yo le metí un golpe ¿Y eso? Oh Un golpe de cariño de hermano Me rozó el hombro Sí ¿Tú? Un acantilado Raspo mi cara ¿Cómo perdiste a Raif? Llevó a su gente a una de las trampas de Avery ¿Ah? Astuto Ey, ey, mira Sobre el asunto de Alcázar Eso lo hablaremos luego, ¿sí? ¿Por dónde? En la playa Al otro lado del pueblo Bien Espero que todo ese ruido No haya llamado la atención Lo sé ¡Oh, oh, oh! Perdón ¿Qué están haciendo? ¿Qué crees que hacemos? ¿Largarnos de esta roca? Sí, podemos hacer eso O podemos ir en esa dirección Que es un atajo ¿Un atajo a qué? Al tesoro de Avery Oh Wow Raif debe dar toda la vuelta Pero podemos Al diablo con Raif Ey, Víctor Con todo respeto Tal vez solamente No sabes cuándo detenerte Estamos aquí por lo mismo, ¿verdad? ¿Recuerdan el golpe en la cara? No vinimos por el tesoro Vinimos por ustedes Y se los agregó Estamos bien Y tenemos ventaja Por ahora Podemos hacerlo Nathan, vamos Mira esto ¿Ves? Avery ocultó todos los barcos En esta isla ¿Sabes por qué? Porque estaba decidido A conservar su tesoro Exacto Sin importar lo que le costara A los demás Porque no quería Que nadie lo siguiera Porque iba a partir Mira esto Bien Encontré su mapa De la isla ¿Sí? Ese es su barco Justo abajo De esa montaña Ahí está Nuestro tesoro Y es justo A donde Raif Se dirige ahora Mientras nosotros Discutimos como idiotas ¿Y qué pasa Si ya se fue De la isla Y su barco Se hundió En algún lugar En medio del océano Entonces buscamos Donde se hundió Ah, vaya ¿Cuánto hace que buscamos Esta cosa? Tú y yo No pretendo ofenderlos Pero no entienden De hecho Sam Entienden En serio Bien Créeme Ya han visto Este tipo de obsesión Pero Sam Ya no somos Esos chicos Ya no Y no hay nada Que demostrar ¿Dónde está el avión? Por aquí Tensión familiar Si les soy honesto En cierta manera Entiendo a Sam ¿No? Es muy entendible Ha pasado 15 años En la cárcel Obsesionado Con un tesoro Así que pues Siempre he querido Buscarlo Pero después De lo que me hizo Como hermano Yo le hubiera metido Un golpe en la cara Bueno gente No sé si este episodio Va a ser muy largo Muy corto Porque he muerto Varias veces también No tantas como otros días Que editaré seguramente Pero lo voy a dejar acá Ya saben Dejen su like Su dislike Comenten Suscríbanse Si quieren Seguir viendo la serie Nos vemos en el siguiente video Adiós Seguir viendo la serie Seguir viendo la serie Nos vemos en mi Chau Más